Bueno, seguimos con el ciclo de entrevistas del estando agritutal en Palermo 2013. Tenemos el honor de tenerlo a Reynaldo Postachini, vicepresidente de CLAS. ¿Cómo estás, Reynaldo? Muy bien, gracias a Dios. Acá transcurriendo la feria, que bueno, como todos los años es muy importante para nosotros y también para nuestros clientes que pueden venir, acercar, charlar, intercambiar ideas y bueno, a dónde va la agricultura. ¿Cómo estás viendo la muestra? ¿Qué evolución por parte de los productores están teniendo? Bueno, los productores están, digamos, bien. En muchas regiones han estado muy bien la parte productiva y en otras no tanto. Pero realmente, digamos, en líneas generales ha sido un año bueno en la parte productiva. Bueno, todos preocupados por el alza de costos de producción, por el tema inflacionario y también por el tema de los costos que se van sumando y que cada día se hace un poco más difícil. Bien, ustedes tienen lo que sería la estrella de la muestra. Ayer presentaron la Jaguar 780. No, la Lexion 780, perdón. La cosechadora más grande del mundo. Bueno, comentaba un poco los aspectos más relevantes de la máquina. Bueno, la máquina es una máquina que viene de la familia Lexion, es la nueva generación. Y esta nueva generación está equipada, no se dice que la más grande, porque nosotros tenemos la 770, que era la anterior nave insignia, ahora es la 780. Y la 780 es una máquina que tiene mayor capacidad que la 770. Y esto está a través de su sistema de trilla que ha sido en continuo mejoramiento. Y realmente para nosotros es muy importante que la máquina cumpla las normas de trabajo y siga creciendo en capacidad. Pero también esta máquina lo que marca una gran diferencia con la anterior es el cambio en el sistema del motor, que el motor en Mercedes-Benz Euro 4i, es decir, que es una máquina que es amiga del medio ambiente, que trata de bajar, digamos, la polución a través de su escape. Y eso lo eliminamos a través de la urea líquida, que a través de sus catalizadores podemos lograr así una mejor combustión. Y el gas que libera la máquina baja en proporciones importantes de monóxido de carbono al medio ambiente. O sea, el catalizador trabaja modificando, digamos, el óxido de nitroso, el monóxido de carbono y generando nitrógeno y oxígeno, ¿no? Claro. Produce básicamente humedad. Es decir, que nosotros no lo vemos por el escape, por la temperatura que sale, pero realmente es un proceso químico. La máquina trabaja con un tanque de combustible de 1000 litros y un tanque de urea o Air Blue de 80 litros. Este Air Blue también ya se produce en Argentina. Digamos, hay fábricas que están trabajando en este proceso de producción de este sistema, del Air Blue. El Air Blue realmente para nosotros es muy importante por bajar la contaminación. Y lo que cambió también varias cosas en el posicionamiento del motor. Debido a todo este sistema, al tener un catalizador, hemos cambiado de posición de los radiadores, porque los motores cada vez tenemos más potencia y, de una forma, no tenemos más los radiadores verticales, sino radiadores en posición horizontal. Esto nos permite que el aire entre del centro de la máquina, desde arriba hacia abajo, y eso lo hacemos a través de una gran máscara giratoria de 1,60 m de diámetro, donde están ubicados debajo los radiadores de intercooler, de agua y de sistema hidrostático y de aire acondicionado, pero con la ventaja que la paleta del ventilador trabaja con un motor hidráulico y el motor hidráulico toma revoluciones, depende de la temperatura del motor. Es decir, que el motor ya no trabaja como un termostato, sino que a medida que el motor va levantando la temperatura adecuada, la paleta va a ir girando a la velocidad necesaria y así mejorando el consumo de energía. Es decir, cuando no tenemos necesidad de enfriar los radiadores, automáticamente la paleta baja a sus revoluciones y, no obstante, en esta posición que está hoy la paleta del ventilador, genera aire hacia el centro y del centro sale por sus dos laterales, por eso tiene rejilla la máquina, donde sale el aire y hace una cortina para que el polvo de la máquina no suba al área de la careta del radiador, entonces puede trabajar más limpio y, por lo tanto, no se ensucian los radiadores ni la toma de aire en el motor. Muy interesante, está para venir a verla. Una preguntita más, la capacidad, en cuanto a lo que tiene que ver con capacidad de trabajo, en cuanto se diferencia con la anterior. Bueno, mirá, hoy medidas así en forma de récord no está hecho, pero sí tenemos mayor capacidad en el cilindro de trilla, tenemos mayor capacidad en los rotores, por ejemplo, antes teníamos cinco rejillas en los rotores, hoy tenemos seis, se ha mejorado en el sistema del tanque grano, en la velocidad de descarga, en el ángulo variable hidráulico del embocador, que nos permite cambiar el ángulo sin bajarnos de la cabina, es decir, tiene un montón de detalles técnicos que hace que la máquina tiene mayor rendimiento, mayor prestación que la 770, pero además tenemos el sistema de bruga MTS generación 3, que ya lo teníamos en la 770, pero lo que cambió el eje trasero, que el eje trasero por primera vez se sale del perno central y se va a cuatro soportes que trabajan como un paralelogramo, que hace cuando agarra un borde de una rueda, se corra el eje y eso nos permite tener neumáticos de mayor diámetro trasero, hasta un metro sesenta y cinco, entonces, por lo tanto, bajar la compactación en la parte trasera de la máquina, y esto nos permite, también junto con el oruga, bajar la presión sobre centímetros cuadrados que hoy tenemos en el campo, y esto a la vez genera en sí una tecnología nueva en el movimiento del eje trasero, realmente es una solución mecánica muy interesante, junto con el radiador y junto a varias cosas de la máquina que se ha incorporado en la parte electrónica hidráulica, que permite hoy a la máquina ser más eficiente, es decir, pero, como te vuelvo a repetir, que lo que tiene la máquina en sí es la parte amigable del medio ambiente que la hace única en el mercado, pero manteniendo la capacidad intacta de la trilla y mejorando así el rendimiento de estas máquinas para la cosecha en Argentina. Bueno, Raíl, muchísimas gracias por venir a visitarnos. No, gracias a ustedes y bueno, espero que termine una buena feria. Gracias. Gracias.